Con la presencia de 129 señores diputados, queda abierta la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados, número reglamentario. Acaba, había número, hay siempre, tuvo el número. Cuando ingresamos nos encontramos con que el presidente de la Cámara proclama que hay quórum, que hay 130 diputados. Y en ese mismo momento nos dimos cuenta, nosotros y personal del de la Cámara, que había dos diputados truchos centrados. La democracia es sentarse ahí y discutir qué hacer con este país. Tiene que tener cuidado los diputados, de no atropellar a las fuerzas del orden. Emilio Monzó tirando como una cachetada. Presidente, no sigan pasando vergüenza, no lo tiene al número, no tiene quórum. Recarga su escopeta y se prepara para hacer un nuevo disparo hacia los manifestantes. ¿Podemos dictar nuevamente ante la presencia de un diputrucho o dos? No habían jurado y se sentaron en las bancas. Las condiciones que generó el gobierno para debatir esta ley no corresponden a un Estado democrático. Señores diputados, queda levantada la sesión. Que no quisieron debatir. No permitieron el normal desarrollo de la sesión porque sabían que representaban una minoría. Y al representar una minoría optaron por la violencia antes que por el diálogo, la paz y la democracia. Ya sabemos que se vio y escuchó mucho lo que acabamos de escuchar, pero me pareció que quedó muy bien armado el clip como para resumir la semana. Aquí están, insisto, si usted recién sintoniza, Miguel Fernández Pastor, experto en temas previsionales. Está Jasky, está Kleister de la CETEP y está Daniel Arroyo del Frente Renovador. Para ir en un cierto orden descriptivo, opinativo, Pastor antes del Info, Fernández Pastor, estaba explicando técnicamente a quién alcanza este bono y quiénes quedan afuera. Para insistir también, de 6.800.000 jubilados y pensionados que hay, 3.200.000 son los que corresponden al régimen general. De esos, el 70% cobrará los 750 pesos. ¿Quedan afuera? ¿O en qué escala? Vamos a seguir ahora. Seguimos con la escala. 400 pesos van a cobrar las pensiones universales por hijo y 300 pesos los del régimen de moratoria o lo que se conoció como el plan de inclusión jubilatoria. Insistimos que todo lo que estás diciendo es por única vez en marzo. Por única vez en marzo y siempre estamos hablando de gente que gana menos de 10.000 pesos. ¿Quiénes quedan afuera? Esto es lo más importante. Porque quedan, como siempre, los más vulnerables. Quedan los discapacitados afuera, que tienen pensiones no contributivas. Quedan los excombatientes de Malvinas, que quedan afuera. Quedan las madres de siete hijos. Quedan las personas en estado de vulnerabilidad. Y quedan todas las asignaciones familiares de los trabajadores activos. Todos esos quedan afuera. El régimen de seguridad social en la Argentina abarca a 18.200.000 personas. El régimen total de seguridad social en la Argentina abarca en el orden de los 18.200.000 personas. De esos 18.200.000 personas, recibirán una prestación por única vez, para marzo, de alrededor de 6.800.000, 7.000.000 de personas. Pero lo que es más importante, Eduardo, es que todos sabemos que este ahorro que pretende hacer el Estado significaba 100.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que se devuelve? 3.900.000. Es decir, yo decía hoy, esto es lo mismo, que si alguien te secuestra, te lleva, te roba todo, y cuando te va a tirar en medio del campo, siempre no tengo para volver. Te doy 500 pesos para que puedas volver a tu casa. Las figuras. Para que puedas volver a tu casa. Qué bueno que es el delincuente. Me dio 500 pesos para volver a casa, pero me robó todo. ¿Qué se especula con respecto a de qué manera el oficialismo y sus aliados van a usar para justificar que un escándalo de esta naturaleza en cuanto a su carácter de engaña pichanga pueda ser presentado con, por lo menos nos dieron esto. Daniel, Hugo, Rafael, Daniel Arroyo, diputado del Frente Renovado. Esto no es una reforma provisional, esto es achar a jubilados, a personas que tienen asignación universal por hijo y a personas que cobran pensiones. No hay una reforma, se puede discutir si hace falta o no una reforma provisional argentina. Acá el gobierno acordó con los gobernadores devolver a las provincias determinados recursos, acordó devolver el fondo del conurbano bonaerense, eso le sale 100.000 millones de pesos y tuvo la peregrina idea de sacarle a los que menos tienen. 100.000 millones de pesos que, déjame insistir con esto, más o menos equivale como suma al conjunto de las retenciones que se bajaron, de la baja del impuesto a la riqueza, conocida como bienes personales, bueno, por supuesto que las retenciones a las mineras, hay equiparación entre una cosa y la otra, entre una cifra y la otra. Y es un tercio de lo que está pagando los intereses por las LEVAC, el gobierno. O sea, en realidad, acá hay una timba financiera espectacular, como no alcanza la plata, como el gobierno se va endeudando, alguien tiene que pagar y se les ocurrió que paguen los que menos tienen. Si hay uno de cada dos chicos pobres en Argentina, son esos los chicos con la Asignación Universal por Hijo. A esos están bajando. O sea, no hay ninguna racionalidad más de manotear a los que menos tienen claramente. Con el bono, lo que tratan de decir es, bueno, como el salto es muy grande, ahora esto se va a acomodar trimestralmente, antes semestralmente. Con el bono, lo que dicen es, compensemos un poquitito a una parte, como se ha dicho acá, es un parche. Lo que hay es un saqueo a los que menos tienen. Esto, lo que no hay duda es que aumenta la desigualdad. Le va a quedar menos a los que menos tienen y, con la reforma impositiva, van a concentrar a los que más tienen. Es decir, a partir de esta ley, a partir del lunes, si se votan las dos leyes, va a haber más desigualdad en Argentina. Ustedes coinciden con el conián, entiéndase bien. Cuando dijo, este es el centro, esta es la madre de todas las batallas, mucho más que la reforma laboral y la fiscal, el centro es la previsional. En realidad... En los intereses, en las necesidades gubernamentales... Vos fijate en la contradicción que existe. Te dicen que estamos en una economía en franca recuperación, que los países del norte ponen como ejemplo la economía argentina, por la fortaleza que tiene, y por el otro lado, ahora nos vienen y nos dicen que si no le robamos a los jubilados, a los niños pobres, a los pensionados, a los veteranos de Malvinas, si en mil millones de pesos la economía argentina está en peligro, está allá por el aire. Primera gran contradicción. O estamos... Por las dudas, Hugo, para alguien que pueda vivir en un frasco, los voceros periodísticos del macrismo son quienes en las últimas 48, 72 horas se han encargado de remarcar lo que está diciendo Yasky en palabras de Macri. O esto sale o la economía explota. Claro. Esto es lo que dijo Macri. No pasamos de la economía sólida a una economía que depende de robarle a los que menos tienen. Cuando se podría haber evitado todo esto, haciendo lo que decíamos antes, es decir, hacerle pagar a los que más tienen. Y la segunda cuestión. Es indecente pretender justificar esto como una medida de tipo económico para favorecer al conjunto del país. La indecencia consiste en querer que votemos contra la ley, porque todos sabemos que cuando se aplique retroactivamente la movilidad jubilatoria, lo dijo Zapsay, lo dijo Lohn, no lo dijo nadie que sea, que simpatice con nosotros, cuando se aplique esto vamos a estar cometiendo un acto contra la Constitución. Es indecente ir a apretar a los... ¿Vamos a aplique el conjunto de la reforma? Claro. Cuando se aplique la nueva movilidad, se van a comer un trimestre, porque hay cinco... Y te van a volver los juicios contra el Estado. O sea, vas a volver a generar un acto contra el juicio contra el Estado. Porque ellos hacen la base... Para que aparezca, para robarse los 100.000 millones de pesos, pues yo le pongo ese título, para robarse los 100.000 millones de pesos de los jubilados, los pensionados, los chicos más pobres de Argentina, necesitan hacer una base de cálculo que se come el último trimestre, que es el trimestre, además, que daba mejor para el jubilado, por los números que correspondían al porcentaje más alto. Eso significa legislar para atrás, porque en realidad la movilidad se tenía que tomar sobre el último semestre, que ya está prácticamente vencido. Al legislar por atrás, para atrás, eso ya solo significa la ley es inconstitucional. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, la lógica cuál es. Me quedo ahora con los 100.000 millones de pesos, y después los juicios, qué sé yo, quién los pagará. Rafael Kleiser es integrante de la Mesa Nacional de la CETEP, la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular, que es una de las organizaciones que convoca a la marcha, a la concentración frente al Congreso, a las 12.30 del lunes. 12.30. ¿Esperan goma otra vez? Esperamos goma porque el pueblo no va a dejar que esta ley pase. Se ha roto un pacto social muy importante. Nunca imaginamos, después de 20 años, 18 años, que otra vez le iban a ajustar a nuestros viejos. Hay mucha bronca, la gente quiere luchar, se ha levantado mucho la vara, después de lo que fue la represión y las peleas callejeras. Nosotros estamos muy contentos de haber hecho caer la sesión la semana pasada. Hubo una movilización que convocamos a la 9 de julio, que en solidaridad vinieron las centrales también. Fue muy masiva, nos desbordó, no sabemos de dónde salió tanta gente. Sobre la 9 de julio, calculamos arriba de las 200.000 personas. La evaluación, mejor dicho, la determinación que luego de evaluar tome la CGT, ¿podría ser clave para que el lunes jugase de otra manera la presión en las calles? Sí, sin lugar a dudas. A ver, son evaluadores seriales, como estábamos diciendo fuera de micrófono, parece que vivieran para evaluar, pero sin la CGT adentro, sin la CGT convocando por lo menos a través de algunos de sus sectores, no se pierde una carta muy importante, lamentablemente. Es un dato político, la presencia o no de la CGT en la convocatoria. No es determinante, la movilización va a ser masiva. ¿Está o no la CGT? Está o no la CGT, porque además está la UOM, está la corriente sindical federal, van las regionales de la CGT, es decir, por abajo, mucho de lo que tiene la CGT en el conurbano se va a mover. Desde ya que no es lo mismo contar con la conducción de la CGT, sumándose a la convocatoria, sobre todo, yo pienso por el efecto que tiene en algunos sectores de la vertiente justicialista, que son los que, si vos lees los diarios del día de hoy, le darían el quórum al gobierno. Y calculan entre 140 y 150. El gobierno, vos te fijas, es la suma y son todos, La Rioja, Catamarca, Santiago, Salta, y dos que los cuentan, que ya empiezan contando truchos, porque esos dos que cuentan no juraron. Así que si no acuerdan, no juran, y por más que se siente como se sentaron la otra vez, no se cuenta. Creo que es muy importante la masividad de la movilización que va a haber, y nosotros estamos en este momento terminando una especie de recopilación de imágenes de la brutal represión para mandarla a la OIT, para mandarla a los organismos de derecho humano a nivel internacional, porque el gobierno no puede seguir practicando tiro al blanco, reprimiendo a la gente a mansalva. No podemos... No, lo que quiero decir es que si quieren hablar de democracia, si quieren decir que acá rige un Estado de Derecho, no se puede hacer lo que hicieron el otro día, una bestialidad. ¿Vos, Clexer, qué pensás de la importancia política o del dato político, como decía Jasky, de que esté o no la CGT el lunes? Independientemente de la valoración política, ideológica que hagamos de la CGT, es determinante en el sentido que está el avance del capital contra el trabajo que con movilizaciones se puede parar una, dos, tres veces. Pero el programa, exactamente, el programa lo quieren aplicar. Y es determinante en el sentido que necesitamos la unidad del movimiento obrero, de los trabajadores para llamar y convocar un paro general, que es la forma en que entiende el capital en sus pérdidas, en sus ganancias, de ponerle un freno. En ese aspecto creía... Daniel Desarrollo, diputado nacional del Frente Renovador. ¿Está cocinado ya lo del lunes? No me estoy refiriendo a la fuera del Congreso, sino a cómo van a alcanzar el quórum. Yo diría sí, pero, da la impresión de que sí, porque han acordado con los gobernadores, pero para mí depende de la movilización social. Claramente, las cosas en la Argentina cambian cuando hay gente en la calle. La historia argentina marca eso. O sea, que tiene el número para el quórum, es evidente, porque ya llegaron a la puerta con los gobernadores, que antes de la sesión de las dos de la tarde se van a juntar con los gobernadores y van a decir, arrancamos. Eso parece estar todo claro. Lo que pasa es que mucho en la Argentina se define ahí. Y en ese sentido, a mí me parece que estamos entrando en un modelo de democracia restringida. El gobierno está avanzando con las fuerzas de seguridad alocadamente. La ministra de Seguridad dice, lo que dice las fuerzas de seguridad tiene criterio de verdad. O sea, la idea es, le dicen, vamos, vamos para adelante, genera un clima de época el gobierno que es alocado y que todos sabemos que termina mal. O sea que, debería reflexionar un poquito el gobierno sobre lo que está haciendo. Yo no les voy a pedir que hablemos a micrófono cosas que, o del modo en que se hablan fuera de micrófono. Pero me parece que se puede avanzar en algún sentido, como para dar a entender algunas cosas que mucha gente se pregunta frente a lo que ocurre, y específicamente con el quórum, con el apriete a los gobernadores, con la firma. ¿De qué manera se interpreta esta neoalianza de gobernadores con ciertos sectores del PJ y demás? ¿Estamos hablando de, comillas, Banelco? ¿Estamos hablando de Carpetazo? ¿De qué estamos hablando? ¿O estamos hablando simplemente de presión política? No, yo creo que claramente hay una extorsión. ¿Y métanse ustedes? Sí, bueno, yo creo que hay una extorsión. ¿Pero más política que de otro tipo? No, no, política. ¿A Urtubey no hay extorsión? No, para Urtubey no. Urtubey le encanta esto. Esa es el abanderado del macrismo, del macrismo sin Macri, digamos, como el peronismo sin Perón en Urtubey. El macrismo sin Macri. Pero hay gobernadores a los que se los extorsiona con que no van a tener los fondos para pagar el aguinaldo, para pagar los salarios. Hay apriete que tiene que ver con los recursos. Eso que criticaban y decían no, hay que establecer un marco democrático donde las provincias no dependan. Esto es mentira. Y además, yo creo que hay una situación que también tiene que ver con el hecho de que lo decíamos hoy, llamaban a cada diputado y diputado durante la noche anterior que supuestamente también tenían el quórum. Por eso es política. Yo digo, ayer tenía, la otra vez tenían el quórum también. Vamos a ver si lo tienen el día lunes. Vamos a ver. Porque la otra vez lo tenían. Si me permitís, me parece que esta cuestión de que los gobernadores deciden el voto de los diputados es repugnante con la Constitución Nacional. Los diputados representan al pueblo y le tienen que dar explicaciones al pueblo, no a los gobernadores. Para eso podría estar el Senado, podríamos interpretarlo en el concepto liberal absoluto de la Constitución nuestra, pero los diputados tienen que dar la respuesta a los sectores populares, no tienen que dar la respuesta a los gobernadores. Si no, formemos un gobierno corporativo o unitario donde el presidente designa a los gobernadores y se acabó la cuestión. Yo creo que el gobierno está terminando de romper lo último pedazo que le quedaba de republicano. Yo siempre tuve la peor opinión del gobierno respecto a la cuestión social y económica. Siempre imaginé que iba a ir para acá. Pero la verdad pensé que era una derecha moderna, que iba a ser más republicana y más institucional. O más cívica. Bueno, pareciera ser así, efectivamente, porque en el fondo está haciendo lo tradicional de lo tradicional, que está telefoneando a cada uno y diciéndole que tiene que votar por esto, por lo otro. Hace un acuerdo con las provincias. Las provincias dejan de hacerle juicio a la nación a cambio de determinados recursos. Hace un acuerdo con la provincia de Buenos Aires para recomponer parte de los recursos y dicen, bueno, muchachos, bárbaro, ¿quién paga esto? Vamos a sacarlo de la parte más fácil. Sí. Y bueno, es que quizás, y vamos, corte y vuelvo. Quizás también, qué para decir, ¿no? El fondo de todo esto es salvar al conurbano. ¿O no? Y garantizarse la reelección de... Pero, ¿y qué te parece? Pero yo no creo en la extorsión, ¿eh? Yo creo que se deja extorsionar. ¿No crees en la extorsión? No, ¿de los gobernadores? No, para nada. Cuando tuvieron que votar la ley para volver al mercado internacional, al financiero internacional y empezar el nuevo ciclo de endeudamiento en la Argentina, también. No, los están chantajeando. Siempre los chantajean, pero lo cierto es que siempre votan y lo cierto es que acá vienen. ¿Cómo puede ser que Macri ha gobernado teniendo minoría en las dos cámaras durante dos años? ¿Esto? ¿Esto que chantaje hace dos años que lo vienen chantajeando todos los días? Yo lo que creo es que muchos comparten la misma política que el gobierno. Está Daniel Arroyo del Frente Renovador, Kleiser, que acaba de enseñar eso de la CETEP, Yasky y Fernández Pastor. Arroyo, Kleiser, Yasky, Fernández Pastor. ¿Quedaba pendiente, aunque algún título quedó también? El tema de si finalmente esto apunta a que las provincias resuelvan el tema del conurbano bonaerense, porque esa sería la punta de lanza del proyecto de reelección, dicho muy rápidamente. ¿Vos, Daniel, qué pensás de eso? Pienso que es el objetivo del gobierno, el central, el central, tener fondos para hacer obra pública en el conurbano bonaerense, el central es recuperar esos cerca de 60 mil millones para el conurbano bonaerense. Ahora, más en la obra pública, el conurbano está complicadísimo. Hoy la realidad es que los alimentos aumentan mes tras mes, que no se está creando empleo por más que haya obra pública, y que las familias están sobreendeudadas, todo el mundo es de plata. Plata que entra en la casa es para tapar agujeros, porque como la luz y el gasto... Es una de los minicréditos, eso está pasando mucho. Sí, pero minicréditos al 150% anual. Por eso. Hoy en el conurbano hay crédito diario. Yo digo, vos tenés una fiambrería delante de tu casa, te doy crédito para que pongas la máquina de cortar fiambre, sé que todos los días a las 6 de la tarde es 600 pesos, paso a cobrarte todos los días 300 pesos. Entre crédito y mafia hay una zona muy grisa y están realmente sobreendeudadas las familias. Ese contexto. ¿Es mejor que haya cloacas? ¿No haya cloacas? Evidentemente que sí. ¿Es mejor que haya obra pública? Pero si no resolvemos el tema del dinero y esto quita y seca más la bolsa y yo, el conurbano está haciendo una situación realmente explosiva. Yo sé que pienso que nosotros estamos hablando de 100.000 millones de pesos. Yo no tengo problema que en el conurbano que hace falta haya más recursos ni que la gobernadora Vidal los pueda usar. De hecho, sea de paso, la gobernadora Vidal está aprobando leyes tan nefastas como la que se está aprobando acá, aprovechando... Es muy viva y tiene... Es muy viva y tiene una protección mediática enorme. Enorme. Y las meten el mismo día que las otras pero la legislatura bonaerense fue un infierno. Bueno, fíjate que la plata que el otro día registró escenas dramáticas. No existió en ningún lado. No existió mediáticamente. Claro. Ahora, ¿qué digo? Esto, ¿dónde empieza? Empieza en una reunión con el Fondo Monetario Internacional, lo decía Pastor el otro día, donde el Fondo Monetario Internacional le dice claramente bajar la movilidad jubilatoria, bajar la tasa de sustitución del salario y elevar la edad jubilatoria. Esto viene de ahí, empieza ahí. Porque si los tipos sacaran los 100.000 millones de pesos de las ojeras, de las multinacionales o de la especulación financiera y que los use Vidal, bienvenido sea, la discusión es esta. Se lo están sacando a los jubilados. Eso es lo que es inadmisible y revela la política de derecha. ¿Vos te acordás que después de la elección hubo gente que escribía y analizaba la nueva derecha, los nuevos caminos de la derecha? La derecha moderna y democrática. Bueno, ahí la tenés. Ahí la tenés. Mirá la televisión, mirá cómo practicaban tiro al blanco los gendarmes, un ejército rodeando el Congreso. Esa es la nueva derecha. Ejémonos de joder. Esa es la derecha pura y dura en su máxima expresión. Si me permitís, yo creo que en definitiva de lo que se trata es un mensaje a los mercados. El eterno mensaje de los neoliberales a los mercados que hoy vienen por la plata de los jubilados. Bueno, de hecho quiero recordar que el martes, el martes, martes que viene, a eso iba, vencen 350 mil millones de pesos de las LEVACs. Exactamente. Por eso tiene que ser el lunes. A ver si nos estamos entendiendo respecto de por qué tiene que ser el lunes la votación. Exactamente. Por eso tiene que ser el lunes la votación porque se renuevan 300 mil millones en LEVAC. Y el mensaje del mercado es si nosotros estamos dispuestos a avanzar en esto, estamos dispuestos a avanzar en la privatización del sistema que es lo que más desea. Daniel, de lo que puedas contar, nadie, nadie pretende revelaciones de intimidades parlamentarias, pero como esto es todo tan evidente, ¿qué podrías decir de tus diálogos o tus contactos con quienes van a votar a favor? Yo no encontré... Acerca de apriete... A ver, a mí lo que me sorprende de verdad es que no encontré a nadie que vaya a votar a favor y que diga que esto es bueno para algo. O sea... No encontraste. No, y de hecho hubo una reunión previa de comisión el martes que fue también muy tumultuosa. Los que explicaron a favor de la reforma dijeron que lo que estaban antes era un desastre. Nadie dijo esto es bueno por... No hay... Es... Me parece increíble porque en los 90 el menemismo daba la idea de que iba para adelante hacia algún lado. Esto es... Hay que votarlo porque hay que votarlo y los anteriores eran horribles. Esa es la única explicación hasta acá que hay. Porque... Te preguntaba esto... Tenés que volver después a tu provincia habiendo levantado la mano por esto, ¿no? O no calienta como no se los conoce de San Juan de Catamarca... No, no, yo creo que es muy importante. De hecho, para mí tenían el quórum antes y mucha gente frente al conflicto en la calle dice yo cómo vuelvo a pasear por mi barrio a caminar a dar vuelta verdaderamente. Fíjate, la demanda de pasajes de los que vuelven es el último vuelo el que llega a Mastá. No vuelven a la mañana del otro día. Vuelven a la noche en el último vuelo para que no lo vea nadie. Esto es real. Yo creo que están en un círculo que no... No tienen... Que no les alienta. Que no tienen ninguna relación con el pueblo. Tienen personal de servicio escondido atrás de Bambalina. No tienen ningún contacto. No les interesa. Es una casta política. Arreglan... Termina esta ley. Vamos a ser claro también. Termina esta... Esta ley que está más o menos mediática. Después van y cierran un montón de leyes en el Congreso y votan en contra como vienen votando. Me parece que acá lo determinante no es la pelea entre los diputados. Lo determinante es que la calle se ha generado una unidad de los trabajadores muy importante. Cerramos después del Info. Los sábados... Hablando de temas que quedaron secundarizados mediáticamente porque estábamos mencionando lo de la plata, ¿no? Está además... Y esto es ignorancia mediática a breve y a veces como también comentábamos hace un rato en el programa el hecho de que para el caso lo sucedido frente a y en derredor del Congreso te tapa el resto. Pero bueno, lo que pasó en la plata era el tema del Banco Provincia con una... Hablando de Vidal... Bueno, el tema es jubilatorio. Claro. Otro tema que no existió mediáticamente, Daniel. Y va al mismo esquema porque en realidad lo que están proponiendo es una reforma del IPS lo que es para nosotros el ANSES a nivel nacional. Vos sos director, ¿no? Fui director del Banco Provincia pero soy diputado, exactamente. Bueno, ¿y? El esquema para mí a lo que... Para mí lo que va a intentar la provincia en el mediano plazo es que el ANSES chupe al IPS. O sea, que hace un solo régimen nacional y no un régimen de... Hoy, los docentes, los que están en la área de salud, los que están en la provincia de Buenos Aires tienen un sistema de jubilación que es el Instituto de Provisión Social de la provincia. ¿Y por qué eso obro de abogado no podría ser considerado un régimen de privilegio que debería derogar? No, porque los regímenes no son de privilegio. Hay regímenes especiales. Un minero labura en condiciones muy distintas al resto tiene que jubilarse en determinadas condiciones diferentes, igual que un docente, etc. Las jubilaciones de privilegio, un juez, está claro que alguien las pueda revisar, eso está perfecto. Pero el grueso de los temas en la Argentina no son jubilaciones de privilegio, sino regímenes especiales de acuerdo a la actividad. Si vos estás 15 años trabajando en una mina, no es lo mismo que estar en otra actividad. Hay tres tipos de regímenes de privilegio, que son como los jueces y el servicio exterior, que son los únicos dos nacionales que existen hoy. Hay regímenes especiales, como es el de los docentes, el de los investigadores. Aquellas actividades que queremos jerarquizar como sociedad, que creemos que son importantes. Nosotros creemos que los docentes tienen que dar una prestación de excelencia a nuestros chicos. No podemos imaginar una mujer de 65 años dando clases a chicos de 4 años. Bueno, ese tipo de actividades tienen que estar, son regímenes especiales. Y después están los diferenciales, quizá a los que se refería Daniel, que son aquellas actividades riesgosas y peligrosas que producen envejecimiento prematuro. Los mineros, los que trabajan en el campo bajo ciertas circunstancias, los que trabajan en hospitales infectocontagiosos, los que trabajan en lugares cerrados, los lugares de mucho ruido, los altos hornos, esa gente se muere antes de jubilarse. Así que la lógica que vos le dices un tiempo antes de que se jubilen para ver si pueden gozar un mínimo de vida su jubilación. Este es el concepto. Todo lo demás es embarrar la cancha porque María Eugenia Vidal va a hacer el ajuste con los del Banco de Provincia que podrías considerar un régimen de privilegio. Pero ¿por qué no hacer lo mismo con los jueces? Porque los jueces le declaran la inconstitucionalidad. Ahí, ya que surgió el tema o provocamos el tema de los laburantes del Banco Provincia o lo de la plata, por detrás, más allá de que forme parte del mismo paquete de la reforma previsional y más allá de que la reforma previsional es la madre del borrego, hay otras muchas consecuencias de lo que se aprobaría. Por ejemplo, el tema de grabar con ganancias a las cooperativas mutuas, etcétera, del sector creíble. grabar arriba y grabar abajo. Y es gravísimo. Es gravísimo y produce en este momento... Están colando en medio de este quilombo. En este momento, en Santa Fe, en La Pampa, en Entre Ríos, lugares donde los pequeños productores dependen de las cooperativas, hay prácticamente un estado de alarma absoluta. Es la lógica del ajuste. Es lo mismo que el IPS, porque lo que hay que decir es que el IPS en la provincia de Buenos Aires es superhabitario, no produce déficit. Los docentes, el régimen especial, lo pagan ellos mismos con un aporte mayor al resto. ¿Cuánto? Cuatro puntos más. Cuatro puntos más. Cuatro puntos más. Cuatro puntos más. ¿Entendés? Hace cincuenta años que paguen cuatro puntos más. Entonces, no hay déficit en el IPS. Lo que hay es la lógica del ajuste. Si escucha a alguno de los que están en el gobierno esto que decimos, los regímenes especiales, la actividad que la sociedad quiere privilegiar, te dice, muchachos, jense joder. Esto tiene que ser Colombia, esto tiene que ser Perú, esto tiene que ser México. Treinta por ciento con mucho dinero, setenta por ciento abajo y con la cabeza agachada en el piso. Eso es lo que ellos quieren. Y hacia eso van. Y eso es lo que el movimiento obrero, lo que los trabajadores tenemos que parar junto con sectores de nuestro pueblo que yo creo que por más que no estén sufriendo en este momento las consecuencias de manera tan directa, saben que hay que defender un país que tenga... Pero ¿cuál es el punto de quiebre? ¿La mano en el bolsillo de la clase media? No, yo creo que siempre son los mensajes. Es el mensaje al mercado permanente para este gobierno. Porque ajustar a una caja que tiene superávit fiscal no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque en definitiva es plata que recibe la gente y cuanto más plata la reciba, mejor. Y si la tenés ¿por qué no se la vas a dar? No se la da porque querés decir yo hago la chique por la chique misma. No vamos a esperar que le toquen el bolsillo... Digo, no vamos a esperar para organizarnos que le toquen el bolsillo a la clase media. Nosotros estamos generando las condiciones de unidad suficientemente fuerte como para poder avanzar e imponer una agenda de los trabajadores. Está bien, pero cuando me refiero al punto de quiebre me refiero a que pese a todo lo que se dice se denuncia se remarca vení de que ganaron con cierta comodidad muchachos, por favor, hace menos de dos meses con el encuentro. Yo creo que el punto de quiebre cuando se da un punto de quiebre con lo de las jubilaciones me parece perdóname, Daniel con las jubilaciones me parece a ver, los jubilados son un sector sin capacidad de movilización de hecho en los 90 lo mandaron al corralito de los miércoles y les amparon de todas maneras lo que les amparon. Pero se siente otra cosa, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Se siente otra cosa. Bueno, bueno. Fue de año y el conurbano está muy caliente que es donde perdieron, ¿eh? Yo coincido con Rafael. Para mí se está dando un punto de quiebre en el humor social en la sensación de decir che, esto no era así yo no imaginé así. Nadie votó esto. El 54% de los jubilados votaron al gobierno pero no porque imaginaban esto porque no se discutió eso. Yo creo que hay un punto de quiebre empieza a haber un punto de quiebre que va a ser un proceso largo y los menores de 30 también, ¿eh? Los menores de 30 están en contra de este mundo. Acá lo que tenemos, digo esto tiene dos problemas. Uno es falta de racionalidad porque hoy vos tenés 20% de desocupación en los jóvenes. Estirad la edad de trabajo. Los jóvenes no van a entrar nunca a trabajar en Argentina. Si ya están afuera del mundo del trabajo. Si estirad, por un lado. Por otro lado los superhabitarios y los no superhabitarios van a cortarlos para darle un mensaje al mercado de decir, señores nosotros no las bancamos. ¿Qué es lo que hacía Menem finalmente? De decir, nosotros vamos por todo. Ahora, claramente yo creo que hay un cierto punto de quiebre en el humor social y que la tarea y la responsabilidad es de la política de las organizaciones sociales unificarnos protestar y plantear una agenda alternativa. Hay mejor espíritu Yasky y cerramos hay mejor espíritu pase lo que pase el lunes donde lo que va a pasar según todo lo indica es que tienen el quórum. Pase lo que pase quedó al cabo de esta semana la sensación de que en una de esas va a ser más fácil juntar a lo que no se pudo juntar para derrotar a Macri Yo creo que sí creo que estamos avanzando en una unidad que se está fogeando en la calle lo vamos a ver de nuevo el lunes los movimientos sociales tres vertientes dos de la CTA una vertiente muy importante de la CGT las regionales de la CGT los estudiantes los jubilados estamos recomponiendo la base social de lo que en la calle va a definir el rumbo de los próximos dos años yo creo que al gobierno se le acabó el verso de que eran un gobierno que venía a hacer las cosas distintas una derecha nueva se acabó están demostrando que son el ajuste brutal como fue siempre y la gente en la calle le va a poner la cuenta regresiva a esta política gracias a los cuatro por haber unido gracias gracias